El día de hoy en la casa de los famosos, los famosos comienzan su prueba semanal por el presupuesto y como puedes ver es Coca-Cola donde los famosos tienen que pedalear durante 5 horas y todos ellos tienen que pasar a pedalear por lo menos una vez este es el primer día y bueno hay cierta distancia que se tiene que recorrer por lo cual los famosos tienen que llevar un cargamento de Coca-Cola y como puedes ver vemos rápidamente que la jefa les da las indicaciones a los famosos sin embargo en algunas ocasiones la ignoran, no la escuchan o simplemente hablan mientras ella está dando las indicaciones lo cual a la jefa si de cierta forma le estresa el que no la estén escuchando correctamente por lo cual repite y repite las indicaciones y que guarden silencio posteriormente a esto la prueba básicamente va a consistir en dos personas van a pedalear una bicicleta para dar vueltas en círculos y juntar esos kilómetros para poder hacer un desembarque de las Coca-Colas bueno aquí Sian y Potro se ofrecieron para pedalear primero por lo cual rápidamente los famosos colocaron las Coca-Colas como puedes ver en la caja así que comenzaron a pedalear y bueno iban a gran velocidad por lo cual la jefa les dijo que tuvieran cuidado evidentemente porque la carga tenía que llegar sí bien y no toda volteada o que se les cayera algo bueno el punto es que incluso Adrián Marcelo mencionó que la Coca no la quieren agitada y la gente quiere Coca haciendo mención a la marihuana pero bueno bueno como puedes ver si Potro y Sian pedaleaban y algunos le decían a Sian ya siéntete y mencionaba Sian que de esta forma parado era mucho más sencillo y que ya lo verán y les tocará por lo cual algunos tienen que pedalear ya sea 10 minutos otros 30 otros 5 el fin es que pasen todos a pedalear al menos una vez por lo cual incluso estaban diciendo que Sabine solamente iba a pasar un minuto pero ya están como que sobre exagerando el tema de que Sabine se siente mal incluso Potro se enojó de que todos le están haciendo las cosas a Sabine por lo cual esta vez tienen inmunidad Sabine pero la siguiente semana es seguro 100% que será una de las nominadas bueno de mi parte sería todo recuerda suscribirte al canal para estar al tanto nos veremos en un próximo video